Hola, buenas tardes con todos y todas que se están conectando a este conversatorio a propósito de la exposición individual o colectiva plantada Seattle Company para la Galería N24 en la ciudad de Quito. Estamos ahora esperando que los compañeros que van a integrar este pequeño conversatorio de la muestra se integren al live, podamos charlar con ellos, entonces vamos a ver cómo siguen integrando la gente y vamos a estar en este live compartiendo con Andrés Soto, Elena Galvez de Archivo Visual Amazónico y eventualmente con Adolfo Maldonado de la Clínica Ambiental. Gracias. 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 Ahorita justo el Adolfo tiene un problema de conexión. Estamos hablando con él por Messenger para ver si lo logramos como conectar pronto, pero por el momento está un poco complicado su tema. Entonces podríamos comenzar y ver cómo resolvemos en el transcurso el problema con la conexión de Adolfo. ¿Cómo se iba a buscar una manera? Perfecto. Igual, como les comentaba, los problemas que se están integrando al streaming y a ti, Elena, este es el inicio de una conversación que idealmente se irá desarrollando y desenvolviendo en el siguiente tiempo. Hay que pensar un poco que realmente Plantasio el Company nace como una exposición de arte, como les digo, que está en ese intermedio entre colectiva e individual, o yo personalmente la siento así, y en el que va a tener varios trampolines adelante en los meses futuros de este 2021, en el que hemos comenzado para la galería N24 en Quito, como sabes, y que eventualmente se irán incorporando otros elementos, otros invitados y otras reflexiones que desbordan la idea solo de una instalación, solo de una pieza, y posiblemente estos webinars también irán creciendo y podrán ir perfeccionándose también y podremos tener otros invitados para ampliar un poco el diálogo. Entonces, quizás sí, podemos esperar un rato más, ver si es que realmente Adolfo va a lograrlo, y si no, dar definitivamente paso para que nos cuenten ustedes desde el archivo visual amazónico un poco su experiencia y contarles también a la gente que no ha visto todavía la exposición lo que hemos preparado para la muestra. Entonces, quizás esperemos unos pocos minutos más y creo que podemos... Esperemos unos dos minutos para comunicarnos con él, y si no, pues ya comenzamos. Sí, buenísimo. Igual la gente se sigue integrando, acá está ya en línea el link que estoy viendo, los que monitorean, también bastante nuevo en esto del Facebook Live, pero muy contento de, como te digo, primero poder hacer este acercamiento y expandir un poco las cosas que se quedaron por fuera. Ya estamos hablando de que también tuvimos una inauguración este 19 de enero pospandémica, y que ha sido toda una nueva experiencia en la dinámica de grupos de gente, de circulación de ideas, y estas plataformas definitivamente tratan de alguna manera ahondar ciertos huecos o vacíos que las mismas condiciones que estamos viviendo pandémicas o pospandémicas nos han dado. Entonces, son herramientas, como les digo, que se irán integrando a lo largo de estos otros momentos que tendremos de la exposición, o de esta experiencia que ha sido realmente plantada hacia el company, que se irán acompañando de estos webinars y conversatorios colectivos, ¿no? Entonces, creo que es un inicio de algo que podemos ir como igual, pues, sin Andy, que estamos formando. Sí, igual conecto a más gente. Listo. Adrián, Adolfo me acaba de comunicar que tiene problemas con la conexión, pero me envió un texto para que lo leamos, ¿no? Me dice que definitivamente no va a poder conectarse. Vale. Vale, qué pena, pero sí. Avancemos entonces con el webinar y creo que, como les decía, va a haber otros momentos donde Adolfo mismo entiendo que no está ahora en la ciudad de Quito, está en unas visitas de jornadas en la Amazonía justamente, y entonces eventualmente, pues, habrá otra oportunidad de invitarle a Adolfo y tener sus perspectivas, que es algo realmente que los que tuvimos la suerte de poder charlar con él en la exposición nos amplió muchos sentidos de ideas de lo que fue para él estar en territorio detrás de la cámara, que son las fotografías que se muestran en la exposición, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Yo quisiera primero agradecerte a ti, Elena, Andrés, por conectarse a esta experiencia inicial del conversatorio, de estos momentos expandidos que tendrá la exposición. Acá en Quito queda, como les digo nuevamente, una semana y media más para poder visitarla en esta primera experiencia, y la exposición viajará a la ciudad de Guayaquil para el 11 de marzo, en otro formato, con otros momentos, con otros invitados también, y otros elementos que se irán acoplando al proyecto, por así decirlo, en la galería nasal, en la ciudad de Guayaquil, y para mediados del año tendremos también otro momento de la exposición, que ya desborda los límites acá del Ecuador, y la exposición estará en la ciudad de Sao Paulo. Igual, a todo esto les iremos informando y contando cómo se desarrolla esto. Entonces, yo nuevamente quisiera agradecerte, Elena, Andrés, también, si te integras un poquito más a la cámara para verte, también agradecerte por tu participación. Yo quisiera continuar viendo brevemente las biografías de Adolfo, que bueno, ahora no está acá, pero que es parte fundamental, siento yo, de lo que ha sido hasta el primer momento de la exposición, y también un poco de ustedes como clínica ambiental, que igual ya nos irán matizando con sus insights del proyecto. Bueno, Adolfo Maldonado Campos, 1957, es médico tropicalista malagueño, y hoy doctor en salud colectiva ambiental, esta y de la sociedad. Él pisa América por primera vez en Ecuador en 1987, para sumergirse en la selva amazónica, con lo que queda impactado y cambia su visión de la medicina. De la atención médica en un centro selvático, pasa la investigación de las razones socioambientales de las enfermedades, la formación de promotores de salud, la organización campesina, y a la construcción de dignidad y alegría para construir salud. Acaba convencido de que el proceso de salud, enfermedad, comienza en la calidad del suelo que nos sostiene. Sus fotografías son el reflejo de esta transformación personal. Clínica ambiental. La clínica ambiental surge en 2008 como una propuesta de reparación integral ante los graves problemas por los que atraviesa la Amazonía ecuatoriana. Tiene su sede principal en el Agua Agrio, zona afectada por las actividades petroleras, las agresiones aéreas del Plan Colombia, el uso indiscriminado de pesticidas en monocultivos y surge como una propuesta de reparación desde dentro y desde abajo, que incluya el suelo, las plantas, los animales y el tejido social, en definitiva, los socioecosistemas. La clínica ambiental como proyecto de reparación socioambiental es una asociación de hecho entre el Centro de Estudios y Asesoría Social, CEAS y la Acción Ecológica, y cuenta con un equipo multidisciplinario de profesores y profesionales médicos, psicólogos y sociólogos, agrónomos, todos y todas ecologistas comprometidos con la naturaleza, que junto a una treintena de promotores de diferentes comunidades, trabajan su compromiso comunitario y tienen convenios con diferentes universidades, como la Universidad Andina. No sé si quieren pasar un poco a contarnos, yo voy a hablar también brevemente del Archivo Visual Amazónico. El Archivo Visual Amazónico es un espacio virtual creado para integrar, reservar, mostrar imágenes de la Amazonía a través de diferentes cuerpos visuales. Los archivos compilados dan cuenta del avance de las industrias extractivas, los diferentes frentes de colonización, las catástrofes ambientales, las luchas y las resistencias locales, así como los paisajes que muestran la diversidad de este territorio. Este acervo contiene diferentes esfuerzos realizados por organizaciones ecologistas de derechos humanos o de desarrollo que han retratado aspectos de la historia amazónica y que constituyen importantes documentos de memoria que nos interesa cenar y difundidos como parte de la crítica a la civilización del petróleo. Bueno, eso fue brevemente la biografía de los proyectos que forman esta primera participación. Yo me presento brevemente, yo soy Adrián Balseca, soy artista visual, también diseñador gráfico y artista plástico que ha nacido acá en la ciudad de Quito. Y un poco esta experiencia de Plantasia Oil Company nace como una exposición o como un resultado de un pensamiento, de una instalación que nace desde las prácticas artísticas y que la vine pensando y diseñando y trabajando en el periodo de la cuarentena forzada que tuvimos el año anterior año, en el que tuve la fortuna y el privilegio de estar en una casa con un patio central y la oportunidad de tener los interlocutores con los que viví ese tiempo que me enaqué básicamente las conversaciones de salón durante este tiempo de encierro me habilitaron la posibilidad de pensar un poco qué es la naturaleza, pensando que estuvo durante este tiempo impedido mi posibilidad de viajar o circular a otros sitios, ¿no? Como de ahí nace un poco esta propuesta de crear este jardín de plantas justamente en el mismo barrio donde tuve la oportunidad de vivir, que fue la floresta y cuando la galería N24 me había hecho la invitación para mostrar un proyecto, era bastante vago la idea que tenía yo de qué es lo que quería realmente hacer ahí y realmente fue cuando todos los calendarios se desplazaron que no se leía de, en cuarentena, de montar este proyecto de este jardín de plantas casero, urbano, una huerta urbana, con un comentario altamente político relacionado a la extracción de petróleo, pensando que en este tiempo también fue un tiempo en el que por la crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria, básicamente la comercialización de petróleo cae como nunca ha caído en la historia, llegando el barril de crudo inclusive a llegar a menos 36 dólares en su peor momento y eso me llevó a pensar una serie de cosas alrededor de qué es lo que constituye la ciudad y sus economías y cómo es estas conexiones también con el campo y cómo pueden estar en crisis cuando el sistema se cae, ¿no? Entonces, esa fue realmente la génesis del proyecto y poco a poco también con Andrés, que es un antiguo colaborador. Fuimos conversando ya, creo que en el semáforo amarillo, de la posibilidad de integrar ciertos momentos del archivo visual amazónico, ciertas curadorías iniciales que estaban ustedes armando y eso le fue complejizando al proyecto y le llevó también a otro momento que para mí fue muy potente. Yo creo que tengo ya una trayectoria de trabajo en el que trabajo mucho con colaboradores, no siento que mi proyecto es netamente individual, sino que hay un equipo de gente detrás y un equipo de gente adelante también con el que voy configurando las ideas y en ese sentido siento mucho al archivo visual amazónico y lo que ustedes han hecho desde la curaduría de estas fotografías de Adolfo como una gran invitación y un invitado de honor y así lo siento yo, como un invitado de honor a este momento que ha sido plantación del Company y lo que ha iniciado. Yo quisiera comenzar quizás por ahí, ustedes que nos cuenten un poco, Elena, Andrés, cómo nace el archivo visual amazónico, yo no sé si es que nos quieren contar un poco cómo, no sé si fue también un proyecto que ya tenía larga base o que nace ya también en cuarentena. Sí, bueno, hola a todos, todas las que están conectados y conectadas. Muchas gracias por el interés en este proyecto, en primer lugar, y bueno, en segundo lugar también un agradecimiento a Adrián, aunque ya lo hemos hablado, pero sí quisiera como ponerlo en la mesa de lo público porque creo que una de las grandes posibilidades o potencialidades que puede tener el proyecto que nosotros estamos desarrollando, cuyo nombre completo es Archivo Visual Amazónico del Extractivismo al Antropoceno, consiste justamente en que mucha gente pueda involucrarse y pueda apropiarse de este archivo y pueda trabajar y crear diálogos y crear obras y crear espacios de encuentro, ¿no? Yo creo que ha sido como un lindo primer inicio para este proyecto, para nosotros, pues, haber podido converger con la obra de Adrián, ¿no? Este, bueno, nosotros, yo me presento, perdón, antes soy Elena Galvez, yo soy historiadora, pues, realmente, no soy de la Amazonía, pero llevo algunos años cerca de ese espacio, de distintas formas, desde el activismo, ahora desde la academia y, bueno, ahora más recientemente también desde esta cosa extraña que es el archivo, que es academia, activismo y otras cosas que van surgiendo, ¿no? Digamos que el interés por este archivo surge de una búsqueda primero personal, en mi caso, en donde me enfrento constantemente por mi trabajo de historiadora Archivos de la Amazonía, ¿no? Y en este recorrer pues voy identificando que hay muchísimos archivos privados que tienen para mí un valor fundamental, en este caso, digamos, el del Adolfo, pero hay bastantes otros que han documentado la Amazonía como espacio de imaginarios, la historia del extractivismo en la Amazonía, los mundos amazónicos, ¿no? Que son como ventanas estos archivos que se abren hacia este espacio que ha sido históricamente mistificado, pero también saqueado, ¿no? Y entonces estos archivos para mí eran estas ventanas para poder entrar a ese espacio tan complejo, tan atravesado de contradicciones. Y luego la identificación de que esos archivos no pueden salir a la luz si no es a través de la búsqueda de un trabajo especializado como el el que es de un historiador. Y la identificación de eso que para mí es un problema porque limita el acceso a estos archivos es lo que finalmente genera esta idea de poder hacer una plataforma que pueda hacer dialogar a la academia, al activismo y al arte, ¿no? A la academia porque pensamos que estos documentos históricos tienen un valor para la investigación justamente al activismo porque yo creo que muchas veces el uso de imágenes, también hay un extractivismo amazónico en términos visuales, ¿no? También hay como mucha gente que llega a fotografiar esos sitios que nunca se ve un trabajo correspondiente con eso o que no llega a esos sitios y bueno, finalmente desde el arte porque es un lenguaje que nos permite abordar este territorio desde las palabras no literales que nos invita a experimentar este territorio de otra forma, ¿no? Entonces, estos tres elementos, la identificación de estos tres elementos nos hace un poco lanzar la idea de este archivo amazónico con las cosas que ya habíamos juntado y con la voluntad de alguna gente que nos decía como, claro, me encantaría poder poner a disposición mi archivo pero no hay un espacio para hacerlo, ¿no? Bueno, eso de mi parte respecto a la historia. Yo también me presento, soy Andrés Soto, también, bueno, hemos coincidido con Adrián en algunos proyectos, vengo de las artes plásticas pero también con un interés muy marcado por la visualidad. Bueno, como decía Elena, este proyecto un poco aborda varias temáticas que concluyen en la región amazónica pero que al mismo tiempo digamos han nacido de esta región y no han sido visibilizadas. Este, digamos que esta triada que hemos venido trabajando se ha visto o se ha encontrado digamos una mejor resolución en esta idea de una plataforma virtual que nos permite como este doble movimiento, ¿no? Por un lado esta conservación y esta preservación que te permite la virtualidad pero por otro lado también esta intención de difusión, de acercamiento y de ampliación de públicos. Un poco para que la gente que nos estén al tanto la idea del archivo visual amazónico es concretar por ahora una plataforma web o sea subir el repositorio de acceso público en internet e irlo alimentando y ahí es interesante pensar no sé y tal vez mi pregunta más bien es ¿ustedes ya tenían esta idea de que el archivo sea un espacio virtual, un espacio en línea de acceso público o es algo que se fue transformando también un poco en el intermedio de que la pandemia también por otro lado cortó los canales de poder consultar acervos públicos en algunos casos que eran físicos y que tenían esta lógica física son realmente contados los acervos públicos nacionales que están o repositorios que están en línea y son evidentemente escasos los contenidos que realmente son mucho más extensos no sé cómo surgió esa idea de lo online de hacerlo virtual en un inicio bueno efectivamente digamos un poco retomando también lo que decías al principio la pandemia ha puesto una coyuntura de tener que repensar algunas cosas el proyecto original surgía también de la identificación de que hay una narrativa histórica respecto a la Amazonía que hace parecer los episodios de extractivismo y las catástrofes ambientales y sociales que ha creado esta industria petrolera en este caso como hechos aislados como si fueran como decirle como si fueran episodios que no constituyen el total de esta historia amazónica pero en realidad cuando uno empieza a estudiar o a ver más sistemáticamente o un arco más grande histórico ves que esa es la historia de la Amazonía así el extractivismo y entonces nosotros originalmente lo que queríamos era mostrar una exposición gráfica de la historia del extractivismo en la Amazonía ecuatoriana que fuera en los sitios donde se ha llevado a cabo simbólicos este extractivismo como la Guagro y Chuchufindi habíamos trabajado un proyecto así y claro llega la pandemia y no hay como viajar para allá y no hay como como juntar gente y entonces bueno el proyecto toma este giro de primero hacer esta exposición virtual pero luego estuvimos pensando también si ya tenemos esta exposición virtual si tenemos ya archivos fotográficos que han sido donados con la voluntad de quienes los han donado de que sean de uso público como un bien común entonces bueno vamos a hacer un esfuerzo justamente de compilarlos y difundirlos ¿no? el archivo de alguna manera no solo este archivo sino los archivos en general pues son una voluntad de resguardo de una historia de una narrativa ¿no? en este caso la voluntad que nosotros estamos tratando de trabajar es esta voluntad de la historia del extractivismo mostrar como estos episodios fuertes de esta historia a través de los archivos que nos van donando y bueno obviamente este trabajo pues se enriquece muchísimo con los usos que otras personas les puedan dar ¿no? sí eso es súper interesante yo pensaría ahí que si fue dale yo pienso que ahí si fue como o sea marcó mucho el periodo de cuarentena para repensar también qué posibilidades tenemos para trabajar esta idea de archivo y también agregar ahí que no bueno si bien hoy nos presentamos Elena y yo como como miembros de este proyecto somos un equipo mayor en este caso también esta idea de transformar todo y llevarlo a la virtualidad se dio en conversaciones con Omar quien también es historiador y es otro de los miembros de este proyecto y además también esta cuestión de que no fue solamente como trasladar o sea digamos la idea de archivo la virtualidad sino pensar como las otras oportunidades que esto presenta ¿no? y que nos hizo encontrar más componentes o más opciones de colaboración incluso a la idea de archivo ¿no? y que desembocaron en esto que te comentaba en algún momento a ti Adrián que era la organización ¿no? de esta idea de archivo que ahora si bien comienza con los archivos como literal o tradicionalmente se los entiende también ha desembocado en la idea de curadurías en la idea de proyecciones en línea y en esta y bueno últimamente también en esta revisión de mapas ¿no? de cómo ha sido representada espacialmente esta región eso eso último que dices también súper interesante pienso un poco que en este en este devenir de los procesos de trasladar un archivo y habilitar las posibilidades de lecturas y de y de posibilidades también de reinterpretar también el archivo es algo que es interesante que ha pasado en lo de Plantrase Oil Company cuando tú Andrés me comentabas un poco de este material que estaban recabando ya con Elena y que venían trabajando estos slides fotográficos producidos por Adolfo finales de los 80 que son muy muy específicos desde una mirada también de alguien que bueno ya vamos a hablar un poco más de él que no necesariamente viene desde la academia o desde las artes visuales o plásticas ahí conectó mucho también el tema matérico y ahí se dio un proceso también interesante de transformación del archivo que ya ustedes habían levantado para los que no han visto la exposición la muestra tiene un momento uno de los tal vez momentos abridores también de la de la experiencia de la exposición en la que el archivo visual amazónico ha hecho por un lado una curaduría ustedes han hecho una curaduría una selección de 80 fotografías de la clínica ambiental para esta muestra y esa curaduría es ya de un archivo que ha sido digitalizado premiamente por ustedes a partir de los slides de los fotogramas físicos de Adolfo Maldonado que una vez digitalizados y escaneados en alta resolución por ustedes nuevamente han vuelto a vivir y han sido producidos para volver a vivir en slide entonces nuevamente hay un paso a un formato físico de un archivo que ya ha sido digitalizado y que posiblemente va a estar pronto en la web y para tener un display físico para la gente nuevamente que no ha visto la exposición en este segundo momento que abre la experiencia tienen un proyector de slides con 80 fotogramas basados en los originales hay que recalcar eso que no son los originales de Adolfo los que están en riesgo en la muestra sino realmente son unas réplicas de los originales muy filiales en el material del celuloide original y están siendo proyectados constantemente en el espacio de la galería entonces ahí me parece que hay como dos momentos que quizás podríamos hablar también esta posibilidad que habilita el archivo o el acceso a ese acervo que ya desborda el espacio exclusivamente académico y que tiene unas limitaciones como ha mencionado Elena al inicio y permite y habilita sin duda estas próximas lecturas o nuevas reinterpretaciones o usos del archivo y por otro lado está el tema de ustedes también como curadores del acervo o sea ustedes han hecho una de su gran investigación que tiene varios acervos que se están incorporando y otras colecciones fotográficas ustedes han hecho una selección de 80 fotografías que de alguna manera dialogan con los impactos de esta industria petrolera en esta zona del lago agrio donde comienza la historia de la extracción petrolera en la Amazonía ecuatoriana y no sé si me quieren contar un poco cómo fue esa selección cómo fue esa decisión de seleccionar estas 80 fotografías de un acervo que por ahora es bastante amplio bastante más grande que lo que se muestra ¿no? Sí bueno este este archivo específico del que estamos hablando que es de Adolfo creo que un poco la selección está en determinada por por el contenido mismo del archivo y por lo que estas fotos quisieron abordar en el momento en el que fueron tomadas ¿no? un tema que a mí me parece importante recalcar y que se me había pasado decir es que los archivos que están integrando el archivo visual amazónico son archivos que no fueron creados con la voluntad de ser documentos históricos o estar en un archivo son archivos que provienen de organizaciones ecologistas de organizaciones de derechos humanos de organizaciones conservacionistas o de personas individuales que que se han acercado a la Amazonía ¿no? pero digamos que es bien es bien interesante ver como la fotografía así como objeto es utilizada en esos casos para poder denunciar lo que está pasando en estos sitios ¿no? en el caso específico del archivo que que se utilizó en la en la en el trabajo de Adrián es un archivo que documenta la devastación petrolera del norte de la Amazonía desde la década de los 80 más o menos hasta los 2000 es decir que va a abarcar todo el el periodo de va a tratar de documentar todo lo sucedido o todos los estragos que causó Texaco específicamente que que operó unas décadas antes en la Amazonía y que cuya operación además de tener impactos por ser extracción petrolera también hubo mucha irresponsabilidad ¿no? y digamos de esa denuncia pues surge uno de los antecedentes más importantes de la historia del ecologismo ecuatoriano y yo creo del ecologismo en general que es esta demanda contra Texaco que bueno lleva mucho tiempo y que ha generado también muchos archivos fotográficos muchas denuncias muchos testimonios ¿no? entonces este archivo es eso ahora una cosa que a mí me parece muy importante y muy interesante de ese archivo es que este archivo surge apenas una década después de que el petróleo se presentaba en Ecuador como la panacea del desarrollo ¿no? entonces digamos que es en este archivo lo que vamos a encontrar es una crítica temprana al desarrollo o el desarrollo entre comillas basado en la extracción petrolera ¿no? es un primer elemento importante y luego de ahí bueno este archivo la selección que nosotros hicimos es como uno que dividíamos un poco entre infraestructura ¿no? en este archivo van a poder encontrar bueno en esta selección van a poder encontrar como la apertura de carreteras como se hacía hay muchas historias ligadas a eso que nos contaba el Adolfo que fue quien lo creó ¿no? como llegaba a la industria y la gente bebía esa agua que iban tirando en el suelo como se hacía la como se hacía la deforestación para abrir estos caminos ¿no? como muchos niños murieron en estas carreteras por la circulación de de tránsito muy pesado este tipo de historias fuertes entonces nosotros queríamos ver como la intervención de la selva con infraestructura caminos oleoductos como lo que van a ver un poco en la vida cotidiana también tratando de dialogar con la con la instalación de Adrián que era estos estos tambos tan comunes en la Amazonía ¿no? que llegaban las empresas petróleiras no solo Texaco los dejaban ahí la gente pues se los apropia y empieza a utilizarlos y se empiezan a ver como parte del paisaje cotidiano de las casas ¿no? entonces en un segundo lugar era eso y en un tercer momento mostramos tan solo algunos rostros de la Amazonía ¿no? tratar de darle vida a esos espacios era como tratar de invitar a la gente que hiciera un Toxitour que es como una práctica activista donde la gente llegaba al Ecuador hacían estos recorridos en el norte de la Amazonía devastada por petróleo y a eso le llamaban Toxitour y eso generaba pues una una empatía muy fuerte con la problemática ambiental que se estaba viviendo allá ¿no? entonces un poco ese fue el criterio de esta selección Andrés no sé si tienes algo ahí ya bueno también en esta bueno el archivo es bueno lo mencionaste a ti Adrián es mucho más amplio tomando en cuenta que son poco más de dos décadas que Adolfo registra en sus viajes en las en las en las distintas zonas de destrucción petrolera bueno también fue como hacer un sesgo ¿no? que por un lado sí se hizo de nuestra parte como materialmente hablando generando este este contraste entre infraestructura y vida cotidiana y por otro lado pensando también cómo se da este diálogo entre este archivo que nosotros o sea que bueno que acá en el proyecto se ha venido categorizando que se ha venido fichando y cómo este entra en un en un tipo de conversación con el planteamiento que tú hacías en esta instalación ese creo que estos dos serían como los 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 sesgos se tomaron en cuenta si a mí algo que me llamaba mucho la atención también es como la en la exposición la exposición abre con una ahí sería una una curudería mía realmente de mi colección mucho de mi de mi acervo personal y de unas colaboraciones también que se incorporaron a mostrar se muestran diez publicaciones diez publicaciones que van desde 1950 hasta los ochentas hasta 1989 son veinte años de publicaciones reunidas pero que no tienen una perspectiva medioambiental es una crítica sobre el petróleo son varios libros bastante difundidos algunos de ellos otros que han sido ocultados durante los setentos en la dictadura militar como el festín de petróleo de Galarza pero son varios libros que como primer momento en la muestra muestran veinte años de crítica petrolera pero desde una perspectiva muchas veces jurídica muchas veces subida en un nacionalismo efervescente en ese momento y es una perspectiva de la idea de la pobreza ligada al desarrollo pero ninguna de esas publicaciones que se muestran al inicio de la exposición tienen una perspectiva medioambiental y socioambiental como es el momento de su coraduría su coraduría que además una de las cosas más interesantes también y más potentes es que la mirada de Adolfo es una mirada que en ese momento venía desde la medicina una persona que estaba metida en estos campamentos y que venía desde la medicina me decían ustedes que gran parte de los servos que está levantado por ahora son fotografías sobre todo de piel y de las afecciones que tienen las comunidades amazónicas que viven alrededor de estos contextos de extracción petrolera y eso es muy interesante ver en esta selección que es también una mirada bastante desenfadada sobre esto pero también con muy punzante también sobre ciertos ajenas que se estaban cocinando ahí y que finalmente salen a la luz muy tempranamente como lo que podría yo entender como unos primeros acercamientos en el Ecuador a tener una crítica al petróleo pero desde una perspectiva medioambiental que no es algo que existía previo a quizás Galpocho Álvarez o en ese mismo momento muy contemporáneo sin duda el Adolfo entonces no sé si tú decías Elena que estos archivos son archivos que nunca fueron pensados como una herramienta de memoria necesariamente sino más como un acto de documentar que fueron archivos personales que realmente gracias a ustedes y su trabajo ven la luz finalmente ¿cómo ha sido eso? ¿cómo ha sido poder también regresar a ver el trabajo de gente que tuvo una perspectiva de doctores de médicos ya hace 20 años más 30 años atrás y volver a releer esos archivos releer esos documentos bueno ahí sí que digamos que la voz del Adolfo ahí sería fundamental es una pena que no pueda acompañarnos hoy pero en los diálogos que hemos tenido con él él de alguna manera y yo creo que pasa con alguna gente que tiene archivos sabe que hay un valor de memoria en estos documentos y entonces los guardan en el caso del archivo de Adolfo llevaba 20 años en su estante y en cuanto nosotros planteamos este trabajo que fue como empezar a preguntar a indagar qué gente tiene archivos qué gente le gustaría mostrar esos archivos pues el Adolfo fue uno de los primeros que nos dio acceso a su archivo y nos dio tres carpetas así gigantes de slides y entonces claro empezar a a mirar tan solo esas fotos que en un primer momento fue difícil porque es difícil ver estas estas imágenes chiquitas estas transparencias sin la máquina pero traslucían pues una bueno digamos que al menos a mí personalmente me hablaban de muchas cosas me hablaban de una necesidad de abordar este espacio que es la Amazonía que es como un espacio tan mágico tan ambiguo porque el archivo de Adolfo tiene unas imágenes que a mí me parecen incluso bastante tiernas como cosas de la vida cotidiana de animales entrando en contacto con esta modernidad citadina hay una una fotografía que está en la selección que hicimos para tu trabajo que es un monito que se está robando un un biberón de bebé y está corriendo tiene estas imágenes como que te están hablando un poco del encuentro de una modernidad muy acelerada y una modernidad muy violenta que es la petrolera tiene imágenes explícitamente de denuncia que son imágenes muy fuertes que no están en esta selección que hicimos para ti pero que están en el archivo que es como gente con problemas de piel con problemas de salud asociadas pues a la devastación ambiental y tiene esta virtud de documentar la transformación de esa naturaleza ¿no? entonces bueno nosotros fue lindo todos los caminos que ha recorrido ese archivo primero el Adolfo y sus caminos en la Amazonía que sería uno luego cuando cuando nos los da a nosotros y luego este diálogo contigo y luego la reimpresión de estos archivos o sea es bien interesante ver cómo estos archivos empiezan a a circular unos senderos unos caminos que que no que no teníamos idea que iba a ser así y que realmente son unos archivos que como les decía estuvieron al igual que muchos otros de la Amazonía pues en estantes durante muchos muchos años ¿no? entonces ha sido como lindo el poderlos volver a a retomar y verlos ya con cierta perspectiva histórica ya no en la coyuntura de la denuncia sino un testimonio ahí sí ya son memoria ¿no? sí a mí también es como importante en este en este primer camino que menciona Elena que es como el camino de Adolfo por la Amazonía resaltar que este digamos que esta 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 serie de experiencias que él tiene ahí ¿no? que lo llevan a documentar constantemente todo lo que va observando que te da este aporte ¿no? de esta experiencia en primera persona de ese espacio que de alguna manera también si es un espacio para la imaginación al mismo tiempo es un espacio que no nos es tan cercano a la Amazonía y ahí se vuelve fundamental el trabajo de Adolfo ¿no? que nos permite ese acercamiento esa experiencia como en primer plano ¿no? de quien recorrió no solamente esos espacios sino todas esas experiencias Sí y eso es algo muy interesante la mirada Adolfo como como ha documentado esa experiencia de vivir en la Amazonía que como decía Adelena es una es uno de los casos más difundidos de casos icónicos quizás sobre las denuncias de los desastres de la pandemia ambiental es un caso icónico sin duda acá en el Ecuador pero es curioso saber que estas imágenes también solo hasta ahora tienen una luz pública ¿no? entonces ahí pienso mucho nuevamente cuál es el rol de los archivos y cuál es el rol del arte también como un espacio que puede de nuevo habilitar estas propias nuevas narrativas por ejemplo con la curaduría o con el display de presentar el archivo que me parece que habilitan nuevas posibilidades de lectura sobre un acontecimiento que ya en ese momento tenía 20 años de pasar en la Amazonía y que ya de acá son 20 años atrás ¿no? quizás ahí lo que a mí me interesaría saber es también cómo ustedes ven al archivo como una herramienta quizás esto va a irse cambiando va a estar en un archivo que está también en función que está cambiando que se está configurando ante todo y así yo pienso desde el lado de las prácticas artísticas que también como lo mencionaba al inicio esta primera experiencia de presentación personal colectiva tiene un primer momento será irá mutando en adelante ojalá podamos tener nuevas curadurías también del archivo visual amazónico para las siguientes exposiciones cómo ustedes sienten que el archivo evolucionará qué es lo que piensan en adelante como el archivo como una herramienta que nuevamente posibilita esas lecturas y esas de un pasado pero también de un presente finalmente la construcción de petróleo ni las prácticas extractivas han culminado en el Ecuador al día de hoy ¿no? ¿Qué es tú? Sí bueno es una pregunta un poco complicada en realidad ¿no? porque el archivo un poco también ha surgido la idea el proyecto y el desarrollo inesperadamente en un diálogo donde uno de los descubrimientos lindos es que la gente se lo va apropiando y lo va utilizando de distintas formas ¿no? ¿no? recién tenemos este este proyecto lleva un año formándose un poco más de un año pero digamos que las últimas semanas ha salido al al público ¿no? a través de esta esta colaboración contigo a través de otras invitaciones recién está saliendo y es como bien interesante como mucha gente se nos empieza a acercar a decirnos que quiere utilizarlo para alguna cosa y eso nos habla de la necesidad de tener este tipo de acervos que puedan posibilitar la creación no determinada por los discursos que nosotros tenemos ¿no? en mi caso personal bueno yo soy ecologista quisiera con todo mi corazón que este archivo siguiera siendo utilizado por gente que tiene un discurso similar al mío sin embargo va a estar públicamente en una web y eso implica que mucha gente va a tener acceso a él va a estar liberado como uso de un bien común y eso implica que va a ser utilizado por muchos discursos y por muchas visiones ¿no? pero justamente eso que puede ser un poco preocupante que ha sido un tema de preocupación para nosotros también es la parte más su potencia más fuerte ¿no? o sea es como que nosotros decimos aquí está este material de muchas visiones de la Amazonía de mucha gente con trayectorias súper importantes como el Adolfo como el Pocho Álvarez como tanta gente y queremos que otra gente lo vea y que otra gente cree cree cosas con eso ¿no? y nos invite a rehacer los discursos de estos archivos a través de sus creaciones sean artísticas sean académicas de distintas retóricas ¿no? y yo creo que eso va a generar o esperamos que genere pues muchísima riqueza y que incentive pues la creación con este material ¿no? creo que ese sería como nuestro objetivo pero también que genere estos espacios de diálogo ¿no? donde a mí me parece maravilloso como un artista nos pide este archivo y se expone en su obra y le da otra visión y le da otro uso y bueno así se mantiene pues circulando ¿no? eso sería como el ideal que siguiera pasando creo pienso que ahí también esta cualidad de ser virtual ha permitido otro tipo de acercamiento ¿no? saber que es un material digital que se puede compartir de manera abierta permite un tipo de apertura que no que no se da digamos con la documentación física también ¿no? y que no solamente permite este acercamiento sino también una libertad en su transformación como lo que hablábamos hace un momento de este recorrido ¿no? de cómo los slides son escaneados luego son vueltos a imprimir en un material que es filial y nuevamente vuelven a una a una vida bastante material sí pienso que eso sería como una de las como como este esta capacidad que nos da lo digital ¿no? y que si bien no la mirábamos al principio pienso que ahora se ha venido manifestando en los distintos encuentros que hemos tenido ¿no? en este y que nos ha mostrado esa esa versatilidad y esa capacidad para compartir ampliada ¿no? Sí y ahí quizás el acceso que tiene y la posibilidad de difundir públicamente el acervo y el archivo que están conformando en internet es posible tener muchas más vistas ¿no? generalmente el público como sabemos que asiste a la galería en estas cuatro semanas es bastante más limitado evidentemente la experiencia es sensible de enfrentarse al objeto fílmico al aparato reproductor de material original con el que se reproducía y se ampliaba de manera lumínica los slides es una experiencia creo que única y nuevamente queda quedan una semana más para ir a visitar la exposición y es una experiencia muy distinta otra será la exposición y la experiencia sobre todo que se tendrá cuando visiten el sitio web pero sin duda eso la posibilidad de generar una comunidad una serie de diálogos que habilita el internet y los tiempos en que el repositorio digital va a estar con este archivo es increíblemente potente ¿no? yo siento que ahí hay algo que quizás el archivo físico tiene una otra experiencia sensible y otro acercamiento pero que la la posibilidad que les habilita el internet es muy vasta ¿no? entonces en ese sentido también parece que hay un acto muy generoso que nos invita sobre todo también a reflexionar sobre cuáles fueron las representaciones que se han tenido en la selva y quizás ahí mi pregunta es ustedes tienen como una idea y quizás me puedes contestar eso como de exclusivamente el archivo visual amazónico la visualidad es muy amplia como sabemos está pensado exclusivamente para representaciones sobre la selva ecuatoriana desde la fotografía o dispositivos fotográficos o eventualmente se irá alimentando de otro tipo de material si bien en un principio lo pensamos bueno desde coincidencias con Elena sobre la importancia de la fotografía y de cómo el impacto nos ha ido transformando realmente toda la producción de imágenes cuando pusimos archivo visual amazónico fue también un poco tratando de ampliar esta idea de imagen para hablar de visualidad en ese sentido no solamente nos quedamos con la idea de fotografía si bien es como el primer material al que nos hemos acercado la intención es ir ampliando también esta idea de visualidad no solamente con con fotografía sino también con video con otro tipo de registro visual como la pintura las acuarelas todos estos registros de viajeros la ilustración botánica los mapas como te había mencionado estos registros de representación espacial y bueno es de alguna manera lo que nos lo que nos enmarca si bien es la visualidad no es nuestro límite digamos también como recordar cuál es el sitio web e invitar también a la gente que está conectada que visite el sitio web es un primer momento y como habíamos hablado es un archivo que se irá alimentando que ha estado ya en constante construcción y se irá transformando pero creo que no está además también invitar a la gente a que visite la página y comience a consultar los archivos cuándo va a estar en línea y cuándo qué materiales son los que la gente va a poder consultar bueno la página ya está en línea la dirección es www.archivovisualamazonico.org también tenemos bueno los canales facebook instagram ha sido un poco lento realmente ha sido todo un todo un tema metodológico de una idea que se fue complejizando demasiado tenemos algunos archivos compilados pero queremos darles un cierto orden entonces los estamos subiendo lentamente pero ya pueden empezar a ver ahí parte del archivo del adolfo que es con el que comenzamos y para el 25 de febrero 4 de marzo y 11 de marzo vamos a hacer el lanzamiento público con algún material ya más amplio digamos vamos a tener material ya cartográfico otros dos archivos de organizaciones también entonces bueno la invitación sería tanto a entrar a la página mirarlo mandar sus comentarios que tal la experiencia también de usar este archivo pero también una invitación en torno a los acervos que guarda la gente y si tienen intereses de poderlos mostrar en esta plataforma pues es justamente lo que nosotros estamos buscando si igual Adrián no sé si tú tienes a la mano esta esta selección de fotografías que de Adolfo que te enviamos a ver si las podemos proyectar porque Adolfo me compartió un texto para para leerlo en este conversatorio si tenemos acá los slides y voy a tratar de ver cómo puedo compartirlos un share screen de la de la conversión pasando los slides pero sería lindo que que nos puedas ver el texto que ha abandonado Adolfo la verdad es que no no tengo idea cómo puedo hacer el share screen de la previous slide pero si quieres dale muy bien lee el texto y en el medio trato de entender cómo pasar los slides dale comienza entonces este texto nos lo envía Adolfo el autor de las fotografías que se presentan en la exhibición y sigue así las fotografías de la exposición creo que hablan por sí solas no necesitan un marco para presentarlas aunque quizás no les venga mal un poco de historia fueron hechas con una cámara reflex con objetivos de 35 y 200 milímetros esa cámara me fue donada por ASPA asociación para la solidaridad y la paz de Andalucía a quien me había acercado para compartir el sueño de este viaje largamente acariciado quería fotografiar lo micro a través del microscopio de mi abuelo y acabé fotografiando lo macro a los pasos agigantados de cómo me fue creciendo la conciencia durante esos años de voluntariado las fotografías no son de calidad nunca hice un curso de fotografía son por tanto intuitivas son el instante de una mirada ingenua y sin pretensiones pero que se asombra y sorprende con lo que ve son por tanto fotografías del asombro de un extranjero ante la magnitud de la selva de una exuberancia y de una diversidad con la que jamás pensó ni hubiera podido imaginar son también las fotos de una naturaleza a la que se le prende fuego se le meten máquinas se le cavan pozos se le llena de aceite sus ríos y se confronta el metal con la madera y el fuego con la vida son las fotos de su tortura la gente caminaba horas por estrechos senderos que se tapizaban de troncos para poderlos conservar sin poder admirar la belleza porque solo se miraba el suelo para no resbalar mientras secaban el peso de su trabajo sangrando un sudor imposible en esta primera etapa no hacía fotos para la denuncia realmente fueron miradas íntimas formas de fijar en la memoria el momento y sus circunstancias o en cierta manera de ampliar la memoria de no permitir el olvido pero sobre todo recordar el momento que la lente captaba estas fotografías fueron cuidadas protegidas de los hongos sistematizadas y pulcramente archivadas para ser colocadas en un instante donde ni siquiera mi hijo las ha visualizado en sus 19 años de vida son fotos que van desde 1987 el año del terremoto y erupción del reventador a 1992 a unos 500 años de la conquista española pero apenas a 20 años de que comenzara la colonización de la selva en sucumbíos y orellana con las comunidades todavía esperanzadas en poder mejorar su vida sin saber que ese crudo era el que se las arrancaba y que la tortura de la naturaleza era la de los allegados también esas miradas fueron las que apoyaron un estudio en las comunidades con promotores de salud que se publicaría como culturas bañadas en petróleo y que fue el primer trabajo en esta amazonía que recogía desde la gente el dolor propio ante una vida que se esfuma a base de tanta enfermedad Elena y Omar sacaron las miradas del armario allí estaban más cerca del olvido que de la conciencia que ayudaron a construir como si ya no fueran necesarias como si su ciclo ya se hubiese cumplido como si ya permitieran cerrar los ojos así que no me queda más que dar las gracias a ambos y a Andrés por permitir que nuevamente sean atravesadas por la luz para intentar que la conciencia flore que lo hagan de esta manera en que como martillo se repiten y repiten para que el mensaje llegue y lo haga en una instalación como esta en la Cadrián ha conseguido reproducir este efecto de metales que contienen que contienen a la naturaleza que se expande como metáfora de lo que la selva es en un juego de luces y sombras que emociona gracias a los cuatro por este esfuerzo por esa dedicación creativa y por esa aventura que recupera el rumbo del sueño y el atrevimiento adolfo nos envía sí que lástima que Cadrián se congeló pero nosotros seguimos sí gracias Andrés por lo menos del texto qué pena no estar con Adolfo para agradecer hermoso texto me siento muy obligado en compartir le va a ser un gusto poder también circular estas palabras de él como le decía también lo más potente va a ser poder seguir el diálogo y sin duda poder tener finalmente al propio Adolfo que nos cuente estas imágenes que hoy no les ha podido proyectar pero básicamente ha sido como como el Adolfo mencionaba todo un trabajo que ha decantado en volver a darle estas imágenes tú las tienes de alguna manera tienen ese han tenido ese objeto tanto desde su lado y el mío por supuesto también de de dar vida a este material que como le decía no nunca está de más el espacio del arte es un espacio que Elena mencionaba es un espacio privilegiado y tiene otros interlocutores otros alcances y que para mí es siempre un gusto poder integrar otros interlocutores qué bonitas palabras y como decía puede ser el inicio también de otros diálogos como otros aspectos del archivo y lo que ustedes están conformando como el acervo ¿no? Dale Adrián nosotros acá estamos compartiendo algunas imágenes no sé si tú las puedes observar sí bueno estas son de las no no son de la selección son como las generales pero digamos que hay algunas de la selección dentro de esta solo que después de este texto del Adolfo sí pensamos que era importante poderles mostrar un poco lo que él logró y documentar en ese tiempo ¿no? ¿nos podrán observar si entran a nuestra página más detenidamente? creo que creo que era como importante poder mostrar mostrarles por lo menos una parte aquí ¿no? Adolfo las fotografías tienen el acervo me parece que si llegan a ser 400 las que están por ahora digitalizadas y de un total de más de 4000 si no me equivoco sí entre todo su archivo que digamos que este archivo que les estamos mostrando ahora es un archivo como refiere Adolfo en su texto pues va de la década de los 80 a la década de los 90 posteriormente también tenemos parte de su archivo de la clínica ambiental ya es más fotografía digital creo que también pues documenta un poco los distintos procesos de salud colectiva del tema de reparación social y ecológica que es el tema que trabaja la clínica ambiental actualmente en la Amazonía entonces si todo esta vida fotográfica de Adolfo digamos muy generosamente ha sido donada este archivo y va a estar en la plataforma ¿no? esta es solo una parte de la época justamente de entramos en la la muestra con Adrián bueno creo que ahí ya les dejaré de compartir pero la idea es que se hagan una idea de lo que hay aquí y van a entrar y observarlo ustedes mismos hola Adrián ok estoy bien gracias por pasar los ismágenes me parece importante que puedan también la gente ver como este archivo vinculado al texto tan bonito de Adolfo yo comentaba un poco que a mí pienso desde mis prácticas artísticas desde mis metodologías de producción que como les comentaba al inicio envuelve un montón de actores y colaboradores tiene sus retos y por supuesto producir en tiempos pandémicos ha sido un doble esfuerzo y es titánico pero asimismo siento que también la conformación de este archivo ir buscando los archivos digitalizarlos organizarlos indexarlos levantar la información es un trabajo también complejo entonces yo no sé si nos quisieran contar un poco cuáles son los desafíos también de armar el acervo no sé lógicamente no no exclusivamente en cuanto a la producción y temas logísticos que siempre demanda pero si no también en todo lo que este trabajo engloba cuáles serían los retos que ustedes tienen también por delante para ir ampliando el archivo y sol amazónico ya bueno al inicio si bien había toda toda esta esta intención de digamos de volverlo digital para volverlo accesible nos hemos ido encontrando con con distintas capas digamos no distintos tratamientos y formas de categorizar y un poco ha sido ir aprendiendo sobre la marcha como tú también lo dijiste un archivo físico tiene otro tipo de sensibilidad y así mismo tiene sus propios métodos sus propios procesos en nuestro caso ha sido por un lado sí acercarnos como cuáles son estos procesos de digitalización o estos tratamientos que se le da a la imagen digital para ponerla en un formato no sé que te cargue más rápido o transformar unas unas fichas que tú digamos en un archivo muchas veces son como muy especializadas y en nuestro caso tener que hacer una síntesis o una transformación de cierto lenguaje para que estas puedan ser leídas con facilidad entonces digamos que poco a poco hemos ido desarrollando nuestro propio método también para volver estos elementos accesibles así mismo hemos empezado colaboraciones con otras personas por eso decía somos un equipo mayor más allá de que ahora estemos Elena y yo y que un poco se ha ido alimentando mucho de la conversación del encuentro de la búsqueda de otros especialistas nosotros no tenemos este conocimiento en programación o no tenemos un conocimiento profundo en fichaje entonces un poco también nos nos ha abierto eso las puertas a otro tipo de perspectivas sobre sobre cómo ir conformando este archivo y bueno ahí sí me gustaría que quizá uno de los problemas más complejos es que un archivo como decía al principio es una voluntad de preservar algo de difundir algo es un discurso y en ese sentido es tan inconmesurable la visualidad amazónica que quizá una de las cosas más complejas es decir qué se integra al archivo y qué no se integra al archivo ese quizá es como uno de los retos más importantes porque claro cuando nosotros invitamos a gente a participar de este proyecto gente de comunidades nos mandan las capturas fotográficas que para ellos son significativas y es como que cada archivo que entra a este archivo cada acervo que entra a este archivo es como tener que meterse en la cabeza de su creador y tratar de extraer de eso algo generalmente valioso para un público más amplio y eso es complicado porque sigue siendo una mirada pues sesgada de parte de quienes somos parte de este equipo pero bueno son como los tropiezos del día a día que igual son importantes porque nos hacen reflexionar incluso sobre nuestros propios parámetros de a qué le damos valor qué es lo que queremos ver qué es lo que queremos mostrar sí y un archivo siempre tiene antes y esas preguntas que me dices qué es lo que entra al archivo y qué es lo que se queda por fuera siempre un archivo selectivo también y creo que ese como bien mencionas también puede ser uno de los retos que sí más allá de lo técnico que también tiene sus complicidades y tiene sus sus características especiales pensando que el archivo es en línea nunca está además de entender que es un universo de imágenes un universo de material de visualidades que es lo lo visual también es muy grande y que yo creo que ahí tienen mucho por ir decantando y trabajando y nada pues ojalá se vayan integrando a futuro también nuevos archivos podamos ir descubriendo la consulta pública esto es algo que no está indexado este material no es algo que está indexado en otros repositorios por lo menos acá en el Ecuador son materiales inéditos en su totalidad diría yo y creo que eso es lo que es importante de lo que están haciendo con su trabajo y eso es nuevamente para mí súper agradecido de tenerles en ser parte con ustedes de esta exposición de esta experiencia primera que espero y que pueda ser habilitante de otras múltiples de entradas también para su proyecto y sin duda para mí más allá de una riqueza contextual al tema central de la exposición es una cosa de compartir con amigos y también de mostrar el trabajo que otra gente y otras voces están haciendo un poco amplificar de nuevo de los privilegios que de nuevo puede darme el espacio del arte como bien lo decías poder amplificar otras voces que están ahí también latentes y que están ya hace años también en otro tipo de investigaciones vinculadas a los temas del medio ambiente entonces nuevamente muchas gracias a Andrés bueno a Marquena está ahí a Elena por unirse a Plantasio y Company una experiencia bastante experimental en alguna medida y bastante nueva también una posición nueva que como decía va a tener varios momentos más en la que me encantaría que puedan acompañar ese proceso y podamos inventarnos otros tipos de leer el archivo otros tipos de archivos posibles también que nos da la posibilidad de pensar estas nuevas obras o trampolines que tendrá el proyecto así que nada agradecerles nuevamente por su participación en este proyecto y agradecerles por conectarse a conversar un poco lo que ha sido conformar este archivo no sé si quieren cerrar con alguna idea más bueno en mi caso solamente reiterar el agradecimiento pero sobre más que agradecimiento digamos el pues la alegría ¿no? de poder este crear un espacio de encuentro creo que digamos si es que el archivo logra seguir generando este interés en gente como tú y otra gente que quiera utilizarlo y dialogar en torno entonces estamos como haciendo lo que lo que queríamos ¿no? y en ese sentido pues solamente invitarlos a ver la exposición en la galería N24 invitarlos también a entrar a nuestra página a ser parte de este proyecto con sus archivos con sus ideas con sus proyectos y bueno pues seguir viendo que quizá este momento nos limita mucho pero también despierta estas formas de cooperación que son interesantes ¿no? Sí nada para finalizar creo que sí reiterar este agradecimiento ¿no? también creo que todos estuvimos contentos con el resultado ¿no? Adolfo que también pudo visitar la muestra se sintió tocado por esto y esperamos que también suceda con otras personas que este tipo de experiencias se sigan difundiendo y compartiendo Buenísimo Muchísimas gracias Amazónico y Amazada podemos hacer un webinar también para ampliar estos contenidos como les decía va a ser una serie de diálogos que son los que están iniciando que se van a ir desarrollando más adelante que sería un gusto poder tener otra oportunidad para conversar y charlar tal vez físicamente quién sabe pero gracias por conectar y gracias por conectarse y compartir ahora igual vamos a dejar los links también del archivo para que la gente ya pueda entrar al repositorio y nuevamente gracias por conectarse y compartir un poco lo que ha sido la experiencia de armar el archivo y participar en este proyecto tan especial gracias gracias estamos conversando un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo también